La Municipalidad de Los Vilos decidió disminuir los cupos de los internados estudiantiles de varones y damas en La Serena para terminar con el hacinamiento a que estaban sometidos los alumnos en estos centros que fueron habilitados el tiempo atrás como una forma de apoyar el proceso de estudio en institutos profesionales y universidades. Según dio cuenta el alcalde Juan Jorquera, junto a la jefa del Departamento de Desarrollo Comunitario, asistente social Juana Vergara. Según la encargada de Dideco, se resolvió dejar a la capacidad ideal de alumnos en ambos hogares, tanto de hombres como de mujeres, en capacidad de 25 alumnos en el primer caso y 30 en el segundo. En tanto, los alumnos que sean cobijados y los internados, dijo la funcionaria, mediante una carta compromiso que deberá ser firmada por el padre o apoderado y el estudiante, deberán regirse a las normas de comportamiento, rendimiento académico e informe socioeconómico-social. Producto de la reunión que se tuvo con los concejales, cinco concejales más el señor alcalde, el día viernes, desde las 7 de la tarde hasta las 9 de la tarde, se resolvió que se va a dejar la capacidad ideal de alumnos en ambos hogares, tanto de hombres como de mujeres, capacidad de 25 en 1 y de 30, para evitar el sobrepoblamiento que había hasta diciembre del año 2008. Y para no dejar a la deriva a todos los alumnos nuevos, estamos haciendo una selección acá en la dirección, una evaluación socioeconómica de los alumnos nuevos, y vamos a beneficiar a 60 alumnos nuevos con un bono mensual de 40.000 pesos para que ellos puedan, en forma independiente, arrendar, alianzarse con sus amigos, con sus pares, para que ellos puedan, si bien no tener directamente un internado, ver independientemente cómo ellos pueden arrendar y puedan estudiar en la ciudad de la Serena. Esa es la solución que se llegó, el acuerdo que se tomó con los concejales el día viernes. Para que los alumnos que estaban en el internado puedan volver a tener esta, porque ahora lo estamos denominando, y eso es lo que es una beca, una beca del internado, del hogar estudiantil como se llame, lo estamos evaluando para que continúen el tema de comportamiento, el tema de rendimiento académico y una evaluación socioeconómica, que es la misma evaluación que se está haciendo a los alumnos nuevos. Estamos en esta semana, deberíamos el viernes ya tener cuáles van a ser los niños que quedan en los hogares y cuáles van a optar por el tema de la matrícula, o sea, el bono, de 40.000 pesos en forma mensual desde marzo a diciembre. Se les va a entregar un cheque nominativo vía un informe social para que ellos puedan arrendar. El alcalde Juan Jorquera, por su parte, indicó que esta iniciativa se basa en un acuerdo del Consejo Municipal que decidió intervenir en esta situación que se dio por el reclamo de algunos apoderados por no haber sido incluidos en sus hijos con el beneficio del régimen interno. Se han dicho muchas cosas en torno al tema, que los internados se iban a terminar, etc. La verdad que dijimos siempre que la iniciativa era buena y que solo buscaríamos la fórmula de mejorarlo y eso es lo que estamos haciendo. El edil dijo que existía un número mayor de alumnos en estos internados. En el caso del hogar de los hombres, el centro cuenta con una capacidad para 25 alumnos, que es el número que se ha fijado, en consecuencia que allí hasta diciembre del año pasado habían 31 estudiantes, creando un verdadero problema de hacinamiento por el uso, por ejemplo, de los servicios higiénicos. Al igual que el internado de damas, donde 45 alumnas habitaban un centro que no puede cobijar a más de 30 niñas. Eso es lo que hemos solucionado para el mejor bienestar de los alumnos, precisó el edil. Dijo que atendiendo el problema que sufren decenas de familias de la comuna, el Consejo Municipal, en un preacuerdo, determinó la asignación de 30 millones de pesos para entregar el bono de 40 mil pesos. Son recursos, dijo, que los sacaremos del presupuesto municipal y es un esfuerzo que estamos haciendo para extender la demanda de nuestros estudiantes. Solo pedimos a que ellos aprovechen esta oportunidad que le estamos entregando, ya que hemos tenido reportes de malos comportamientos al interior de los internados. La idea es que quienes deseen estudiar lo hagan sin mayores problemas ni conflictos, señaló finalmente el alcalde Juan Jorquera.